No cabe duda que ahora mismo en la bicicleta yo creo que hay dos factores que son los que marcan un poco la diferencia de lo que son sobre todo en cuadros. Uno es, bueno, tres factores. Uno es el peso. Ahora mismo estamos llegando a un punto en el que prácticamente la mayoría de las bicicletas están al límite, entonces el margen de mejora no es demasiado amplio. Sí un poco más en las bicicletas de contrarrelo, que todavía se puede llegar a ajustar a 6800, que es el peso límite que estipula la Unión Ciclista Internacional. Otra, la rigidez. La rigidez es algo primordial para poder aprovechar cada vatio que mueves con el esfuerzo de tus piernas. Y otro, que yo creo que se usa mucho en la bicicleta de contrarreloj, pero no se usa tanto en la bicicleta de carretera, que es la aerodinámica. Mientras menos resistencia opongas al viento, no cabe duda que más rápido vas a ir con la misma potencia. Entonces tiene que ser la que junte un poco todos esos factores. Y ahora de momento, con la nueva Special Eye, la verdad que estoy bastante contento. ¡Suscríbete al canal!